hola dinosaurios como estamos soy pixel blaze bienvenidos al canal hoy estamos en el segundo episodio de arc y os preguntaréis el dinosaurio tiene la montura como es posible o se la ha hecho no se ha guardado ya pero se la ha hecho bueno ahora mismo lo que quiero hacer es conseguir prime carne prime para obtener carne en el papel de ella no me voy a poner el nombre a ninguno no se lo voy a poner pegada la misma no voy a asegurar la puerta no hay nada no existe pues lo que voy a hacer ahora mismo es ya por deops si me voy a ir al espino me mata una tortuga venía bien loco que niveles lo voy a intentar un poco voy a buscar la materia necesaria para hacer una paula madera de hipera lo típico cojo un montonazo de hipera y luego ahora un montonazo de madera este nivel es 4 es un montonazo de nivel 40 un montonazo de madera listo de madera loco un montonazo de madera Nada mía. Oye, ¿dónde está el bicho este? Oye, ¿dónde está el bicho? ¡Hijo de puta! ¡Quita veo! ¡No la afectan en serio! ¡No la afecta! ¡A palo seco, a palo seco! ¡A palo seco, vamos! ¡A palo seco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me da fuego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo cambiarlo! ¡Necesito flecha! ¡Bueno, un video forzaurio! ¡No! 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 ¡No puedo tamearlo! ¡Es que un hijo de puta! ¡Matarlo si para toread los besos! ¡Pero que me costaría mucho! ¿Algun hijo de beprime? ¡Tampoco puedo! y como tal me va a dar un picle... ¡Estas narcóticas que ni tengo! por no se la verdad no lo hago ay que no se como también no se mea pfff 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 un montón de material a la mierda no hay bónda ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí narcóticas de esto... Bueno, narcóticas ni tengo... Estoy comiéndome suave a loco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a ir... Pero ese sí Dios mío, es que Chalao, hay a mí mismo ¿Dónde está ahí? Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis, siete Está cayendo ocho Lo post ¿Qué pasada? El parasautio tec Bueno, el video, bueno, vamos a poner un nombre al dobro ¿Qué va a ser? Lootil Aunque lo he caminado, no sé para qué Vamos a ponerle nombre Inútil Alá, ya tiene nombre Esto para qué, lo voy a dejar abierto No, es que le subir es Vida Yo no sé, subí en vez Estoy a subir Vida Ya aquí Me empiezo a poner ya Las botas Porque me pido que no hay otra manera de De tamear Esto se lo sé Esto se lo cuesta mucho Ya va Ya loco Esto es solo Otro Ah, ya lo tengo Madre mía Chalao Tengo para narcóticas Creo que no sirve para animales Puedo que sea algo chulo En plan una ballesta Narcóticos Lo que sea No te pongas a cagada Lo que sea, loco Lo que sea Debe guapar Sí, una escopeta Una escopeta ¿Qué es? A la vez me quedo así Un carro Bien Bien Sí, bien Lo que yo quería Vaya mierda Ay, Dios mío Vaya No te pongas No te pongas Lo que sea Que 괜찮os No te pongas Lo que sea ¿Vos? como esta pejada esta pejada de gallecos este patinante no se puede que no se ve aquí se llaman al interior ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está Klaus? O sea, sé que está Pero no sé dónde ¡Lol! ¡Qué susto! Las cosas de nadie Un momento No, no creo ¿Dale las cosas de Navidad? Me he asustado ver... Justo ahí Me he asustado ver algo Creo que es una última imaginación Mía Creo, no sé ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está Klaus? No me he asustado ¿Dónde está Klaus? A ver, está Klaus? No es la única que es un pocito que me he hecho Madre mía, charao, ¿de dónde está el... el santa claus? pero es que ya no ya me vamos a un teano de una hora tu, charao nivel 8, no quiero un rap pero también quiero aunque sea no soy loco yo estoy close con esto no, esto que te... es que se está deshaciendo allá esto de un escopetazo o de un bafacazo muere pero como yo no... pero como yo no lo tengo no tiene un servidor de tu bebé pero esto hace falta es que... es que... joder... bueno... pues me he hablado antes del Teranodon una vez cuanto cuesta Teranodon chalao necesitaría un antiguo porque cuesta metal o una de bicuro chalao es que ya está todo lo he utilizado es que ya está todo lo he utilizado es que la tortuga creo que cuesta cemento yo no tengo aún no esto si no si cuesta es que cuesta quitina y no tengo quitina necesitaría matar a una tortuga pero bueno, esto es muy complicado pues yo no sé qué edad para mí son las... 1,55 las tapas se llama esta uno a 10 grados chalao estoy viendo aquí el agua, la comida, el peso y de todo y pues nada, lo tengo casi completo todo es que si pesado es que si pesado tienes algo dos más vamos a subirme la comida 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 que podríamos hacer pues yo que sé esto chalao cuida mucho cuida mucho cuida por irme por ahí yo que sé cuida por ahí cuida por ahí cuida por ahí no ya cuando... el sugerente solamente ya tenga un sea no, no algo y vaya por ahí a por metal pues pico esas piernas chiquitilla 10 de metal que necesito pues nada 10 de metal que me pillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, tío, me voy a sentar toda la mierda. ¡Se ha cagado de miedo! Estamos con los gachas. ¡Uno abajo! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Necesito que caguen más. Espera, ¿yo puedo? Nada. Nada. Tengo cuatro mierdas. Ah, no. Tres mierdas. Pero es que necesito más. ¿Dónde hay más bichos? Necesito bichos que cajen. No pensaba que esto sea tan difícil. Necesito mierdas. ¿Dónde hay mierdas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde hay mierdas? ¿Dónde? Me da igual. Me da igual. Pero me necesito mierdas. Oh, mierda, mierda, mierda. Literalmente. Es esta mierda. No, que no se hayan ido. Solo quiero esto. Que no se hayan ido. ¡Ay, qué da coño! Esto es una piedra, ¿no? Sí. Una piedra y no una mierda. La primera vez que me sentí alucinado en este juego. Mierdas, por favor. Mierdas. Mierdas. Nada. ¿Qué tengo en estas? Mierdas. Creo que no. Vamos a ir a por ellos. Mierdas. Y si lo hace falta, pues pillamos... Si, si, si lo hace falta, pillamos solo uno. Lo dejamos... Lo dejamos... Lo dejamos... Lo dejamos piedra, lo que sea. Un montonazo de piedra. Se lo damos solucionado. Que esté, por favor. Que esté. O que estén, mejor decir. Esto es una piedra... Mierda una mierda. Piedras... Muchas piedras... Me gusta este. Me hubiera avanzado. Ya, mejor. Justo cagas. Muy bien, Jack. Vamos a darle una mierda. Vamos a darle una mierda. Ve a por la mierda. Mierda nueva. Ay... Ay... Qué... Es un mugueante. Ay... Qué... Mira la mierda. Se la ha comido uno, ¿verdad? Se la ha comido uno, ¿verdad? Hace de inventario. Pero no puedo tamearlo. Se que se tamean... Vamos a meterle la mierda. Vamos a meterle la mierda en el inventario. Vamos a meterle la mierda en el inventario. ¿Cómo? Son gachas navideños. Son gachas navideños. Ve, este es mal razonado. Hijo de puta. Ve a por la mierda, su cabrón. La mierda te ayuda a alimentar... A tu alimentación. Debes soltar la mierda por ahí. Y que sea lo que Dios quiera. Si se tamean... O se han tameado. Tío, ¿qué tengo que hacer para tamear? Joder, que necesito mierda de... Cogelos. No. A tomar por el culo. Cogetelo. No. Cogelos. Cogelos. No. Hijo de puta. Esto fue no comerte la mierda. No. Pero el otro tengo catorce. Pero tío, si es que nos coméis la mierda. Bueno, dentro. Voy a coger... Voy a coger un montón. Vamos a hacer madera. Tú, chalao. Gacha clau... Es que es mejor los gachas normales que el gachaclau. Tío. ¿Para qué están los gachaclau? Uff. No lo entiendo. En serio, no lo entiendo. No, 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 no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Para qué están? No sé para qué están. Vamos. Vamos a buscar algunas estrellas. No fue Google. Vamos a buscarlo. Como también a los gachaclau. Vamos a ver. Así funciona el nuevo gachaclau y el nuevo tal.. No, no, no. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Cómo se también? Si no tengo mierda, bú. ¿Cómo lo también? Estas mierda. No es vale. No puedo. Vamos a ver No, no son tuyas Tengo que darle No jodas Te acabo de ver, necesito darle Una cosa que no se de donde se sacan Bueno, 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 chalao Yo me voy, ya he olvidado por aquí Es alucinado Los crachas no se tamean No se como ¿Por qué? Yo me voy, ya he olvidado por aquí Yo me voy, ya he olvidado por aquí Lo bueno Voy a dejarlo ir por aquí Yo he visto algo Voy a dejarlo ir por aquí Ya justo como necesito mierda Es que, tío, que cabrón Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Uy, que paquete un poco Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y bueno, hasta la próxima Chao Yo me voy, ya he olvidado por aquí el vídeo de hoy